Luego de que Angélica Rivera anunciara públicamente su divorcio de Enrique Peña Nieto, muchos comenzaron a cuestionarse sobre el futuro de ambas familias pues, a pesar de que ya estén legalmente separadas, seguirían encontrándose en ciertos eventos que, posiblemente, resultarían incómodos. Lo anterior se acrecentó con el supuesto noviazgo de Enrique Peña Nieto con la modelo Tania Ruiz Eichelman, quien además de tener contactos con el ramo empresarial de México, también los tiene con el ámbito del espectáculo, por lo que tarde o temprano, se cruzarían. Aunque no se sabe con certeza cuál es ahora la relación entre Angélica y Peña, tal parece que esta situación tiene sin cuidado a los hijos de ambos pues, aún tras todo el pleito mediático que hay alrededor de sus padres continúan saliendo como si nada hubiera pasado. Sofía Castro y Alejandro Peña son un claro ejemplo de esto, pues desde que se conocieron entablaron una gran amistad y cariño de hermanos, por lo que con frecuencia se ha sabido que han acudido juntos a eventos en compañía de Paulina o Nicole. Recientemente, Sofía compartió varias historias en Instagram donde aparecía su papá, el productor Alberto Castro, pues se había armado una fiesta tras la presentación de la segunda temporada del melodrama por Amar Sin Ley. Sin embargo, sorprendió el hecho de que, en algunas de esas historias, Alejandro Peña apareció expresándole su cariño a Sofía, quien apareció con un collarín, mientras ella cantaba el tema cuando se ama de verdad en un karaoke. El hijo de Peña escribió un simple y directo, arroba Sofía barra baja en 96 Castro te amo. Cabe recordar que Sofía también se ha referido a Alejandro como lo mejor de mi vida en sus redes sociales. Con información de Quien y Radio Fórmula Fotos de Instagram, arroba Sofía barra baja en 96 Castro y arroba Alejandro Pepre. Anímate a comentar, queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. 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 ¡Gracias!